Todo era una unión, íbamos a comprar el pan donde la mamá de Edi, la rosca dos por medio, ahora Martina vendía pan, Martina Angelita, Emelina también, chiche salado en la calle abajo, todo era todo, todo, muy bueno, muy bueno, permíteme decirte algo del pan, tres mil veces mejor que el pan de la arena, que como no, y una rosca así vea, a dos por medio, eran grandes, grandes así las roscones, bueno, había pan blanco y pan de huevo, de pan de huevo, de huevo con huevo al patio, exactamente, señor.